Música ¿Qué hermosuras? Yo soy Jazz, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video y pues estoy super contenta porque estás acompañándome el día de hoy y pues hoy te traigo este maquillaje que estás viendo en tonos verdes ¿Y por qué verde? Pues porque el verde es un tono super, super bonito, aparte es mi color favorito entonces pues espero que te guste y si quieres ver cómo hice este maquillaje quédate a ver este video Música Comenzamos con el rostro previamente limpio e hidratado y ahora vamos a aplicar primer yo lo voy a aplicar por todo el rostro y estoy utilizando este de Beauty Creations ahora vamos a hidratar nuestros labios y como ahí me salió un barrito lo vamos a tapar con un corrector en tono verdecito que este nos va a ayudar a tapar las rojeces que tengamos en el rostro ahora vamos a tomar un poco de corrector y lo vamos a aplicar por todo el párpado y lo vamos a subir hasta el huesito de la ceja bien, ahora vamos a tomar una sombra amarillita y la vamos a aplicar sobre la cuenca de esta forma una vez que llegamos al final del ojito la vamos a bajar a donde termina nuestro ojo haciendo como un 7 invertido ahora vamos a tomar una sombra en tono verde con shimmer y la vamos a aplicar sobre el párpado móvil y ahora vamos a difuminar difuminamos perfecto y agregamos un tono verde un poquito más oscuro para dar intensidad a nuestro ojo voy a aplicar un poquito más de amarillo y difuminamos ahora en el centro estoy aplicando un poco de corrector en forma de triángulo como un triangulito lo vamos a aplicar y yo con el dedo lo voy a estar difuminando ahora voy a tomar una sombra como doradita y la voy a aplicar donde pusimos el corrector para dar un poco de luz difuminamos y ahora vamos a delinear nuestros ojitos una vez delineados nuestros ojos vamos a pegar pestañas postizas para posteriormente hacer nuestras cejas primero las cepille y ahora con un lápiz voy a estar rellenando mis cejitas y dándoles la forma con un pincel biselado relleno y después cepillo y puedes ver la diferencia entre una ceja y otra ya que tengo listas mis dos cejas voy a aplicar base un poquito de corrector en las ojeras en la nariz en la frente y en la barbilla para dar un poco de luz al rostro y vamos a hacer un contorno y difuminamos perfecto yo estoy ocupando una esponjita ahora voy a tomar un poco de polvo suelto vamos a hacer un baking y en lo que funciona mi polvo voy a tomar una sombrita café y la sombrita verde y vamos a terminar de hacer nuestros ojitos ahora vamos a tomar nuestro rímel aplicamos en las pestañas de arriba y de abajo y con una brocha vamos a quitar el resto del polvo aplicamos iluminador en la nariz abajo del huesito de la ceja en los pómulos seguimos con el blush y ahora para los labios voy a tomar un crayoncito en tono nose y si gustas tú lo puedes dejar así se ve muy bonito pero yo le voy a agregar de la misma sombra que aplicamos en los ojos lo voy a aplicar sobre mis labios y listo es así como quedó el maquillaje en tono verde hermosura yo espero que este maquillaje te haya gustado muchísimo yo lo hice con mucho amor para ti y pues si te gustó no olvides regalarme un like suscribirte por si aún no estás suscrito activar la campanita para que youtube te recuerde cuando yo suba un nuevo video te quiero muchísimo muchas gracias por tu buena vibra por tus comentarios te mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente video bye bye